Uy, dice que se llena de polvo la casa Estos muchachos no ayudan en nada Solo vos el gente anda Voy a arreglar los cuartos Ya me voy para los cuartos Marisa, hola Y ustedes están ahí, solo en el teléfono Y nos ayudan a arreglar los cuartos Ustedes están como cansados Oye, mami ¿Cansados de qué? Toda media cosita, casi están cansados Es que mami, estamos viendo los trens de TikTok Están buenísimos Están buenísimos los cuartos para arreglar Ya se me vienen a los cuartos Vengo a arreglar los cuartos Vamos a mirar esos cuartos, ese cuartos es mío Mami, no molestes A mí no me gusta tener la casa desordenada Uno tiene que tener sus cuartos arregladitos Peor donde uno duerme Tiene que estar bien ordenado Vamos a arreglar los cuartos Pero ya que es adulto, él sabe si es arreglar O va a arreglar su cuarto Ven para darte una muestra Cómo se deja una cama bien tendida Tú nomás la tiendes como para... Así nomás Yo lo hago normal el cuarto A ver, ven para enseñarte Mira Mira esa cama, no da reglas Mira Mira, aquí tienes todo esto Mira, ven Mira Cómo tienes los controles botados aquí Mira Mira, ven cómo está todo esto, ven Puro polvo Esto se limpia Se coge así Se limpia Que no haya polvo ¿Ves? Mira, ven Un poco de basura que tienes aquí Oye ¿Y eso qué? Ya sé qué es eso, mami Es una cadena para el cuello ¿Qué cadena? Oye, ¿por qué no puede ser un niño normal? Esto es un hilo ¿Qué es que tú me estás poniendo hilo? Un hilo ¿Pero? ¿Pero qué quieres hilo para coser? Oye, hilo Esto se pone en la nosotras Nos ponemos las mujeres Mami, ¿tú por qué andas revisando mis cosas, mami? Es que si tú te amas Estás más activada ¿Por qué te andas macumbiando? ¿Qué es que te dan calzones? ¿Con esto? No, bueno Mi pareja y mi pareja Me dejó eso Por eso que eso es tan pendejo Dicen que cuando dejan un interior En un cuarto guardado Es porque le quieren hacer el emparejamiento Por eso que tú estás cojudo, oye Por eso que me haces esas cosas Por eso que cuando yo le invito a salir Él me dice ¡No quiere! No quiere salir, sí Es esto que te tienen cojudo Amarrado te tiene Mira, calzoneado que te tienen a vos Yo te lo digo como experiencia Porque también lo he hecho ¡What the fuck! No, ¿y por qué hiciste excusa? Yo también he hecho el calzón También ¿En serio? ¿Y este calzón cuánto? ¿Una semana que te lo dejó sucio? Mami, ¿a quién se lo has hecho? A tu padre se lo dice Y por eso te dejó la casa, el terreno Claro, mi hijo Es un secreto, papito Pero bueno, ya Se acabó Pero tienes que tener limpio tu cuarto Oye, está bien que tenga tu calzón Este es calzoneado Pero tienes que tener arregladito Ven Mami, tú andas revisando mis cosas Yo estoy atinando Ya tengo arregladito la cosa Yo sé cuándo arreglo mi cosa, mi cuarto Ahora ya entiendo por qué No quieres salir conmigo a la fiesta ¿Por qué está calzoneado? Está calzoneado ¿Por qué es un parejamiento? Mami, usted no me ve ¿Por qué es un niño? No hay capacidad, yo soy mayor de edad Mami, no tiene que necesar mis cosas Ese calzón, ya tiene seis meses Y aquí ya Oye, este muchacho Bien calzoneado que está Oye, el niño No te dejó de ir Ahí lo digas Si ya tiene tiempo eso ahí ¿Y por qué crees que lo saque? Para... Eso es un recuerdo Eso es un... Ay, Dios mío El hombre cuando está calzoneado así, eh Quédate nomás con tu tanga, tu hilo Quédate nomás, muchachos Mami, no, mami No, no es privacidad A mi cuarto Te pasa, mami Ha, 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 ha